Bueno, atención porque hay novedades con respecto al asalto, al intento de asalto de ayer al supermercado de Luque porque se encontró uno de los automóviles, específicamente ese, Toyota Corolla Gris, que fue utilizado donde los malvivientes huyeron posteriormente, fue encontrado en Luque. Está ahora en este momento en la comisaría tercera de dicha ciudad y hay que recordar de que el 5 de agosto este robado fue denunciado como robado. Hay que también mencionar de que en todo momento estuvo cerrado, intervinieron agentes de la FOPE siempre para saber si es que no hay un cazabobo hablando mal y pronto por ahí, tuvo todo su proceso y se encontró abandonado, así que otra pieza dentro de este rompecabezas que es un asalto, yo no sé si tomarlo en serio o no porque hablamos de Kung Fu Panda y vemos el hecho de que se llame Kung Fu Panda. Ahí está Kung Fu Panda que va saliendo. Ya que se ha conocido y que los muchachos manejan su alias. Claro, pero hay una parte muy anecdótica o bastante peculiar donde Kung Fu Panda sale, ahí vemos que él sale caminando como a su casa y ahí se cruza con los policías, mira, y ahí Kung Fu Panda le dice, allá están, le dice, y se va Kung Fu Panda, ahí se va Kung Fu Panda. No, habría que hacer un diccionario, allá Carespo, un Fu Panda de los... Muñecaresa. ¿Verdad? Sí, muchísimo hay. No, pero increíble, allá se van, allá se van, corre, corre, polio. Casi un colaborador de la policía, su doble rol podemos decir. La sangre suya, ¿verdad? Ahí también, no vemos que a Pele le dice, allá están los perros. Allá están, allá están. Ay, metele, metele el pato, arma le dice. Corre, corre, arma, corre, arma. Yo no sé si reír o llorar. Y mira ahí, ahí corre él. Realmente es para llorar, pero no, ya está. Arrancando por el alias, ¿verdad? Pero convengamos que no sé quién tiene más trabajo físico, porque él salió caminando, los otros ni corriendo va a ser alcanzado más Kung Fu Panda. Un andar así, lele Kung Fu Panda.